Música Tenemos hoy una nueva sesión de este diplomado en educación para personas jóvenes y adultas a partir de ese interés común que nos ha convocado, por lo que varios vienen haciendo en barrios de Bogotá desde hace ya un buen tiempo y otros están muy interesados en, o lo están empezando a hacer o están muy interesados en hacerlo. Luego, entonces, pues queremos darle la bienvenida. Bueno, si no estoy mal, hay unas hojitas para que puedan, por favor, se están circulando las hojitas para que ustedes puedan poner allí sus datos y pues también poder tener un seguimiento de las personas que se han inscrito, de personas adultas y que ha hecho un trabajo de investigación de un gran, de largo aliento, desde los años 70 por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, pues me complace a quienes no lo conocen presentarles a Germán Mariño, del grupo de dimensión educativa, nos pareció muy importante que Germán nos pudiera aportar cuando hemos tenido tantas preguntas en torno a cómo aprenden las personas adultas. Germán ha hecho esas investigaciones en relación con las matemáticas, mirando adultos y jóvenes también, cómo hacían sus operaciones en plazas de mercado, por ejemplo, lo ha hecho también en relación con cómo en general funcionan los saberes, esos diálogos de saberes, lo que llamamos nosotros, que es mucho más complejo de lo que a veces nosotros nos lo imaginamos, pero también en relación con el dibujo y otros temas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues bienvenidos, bienvenidas y los dejamos con Germán. Es un placer estar con ustedes y ver cómo es una realidad que existe una serie de generaciones de relevo. ¿Ustedes son de alguna manera los que han venido tomando las motivaciones y las banderas? No le puedo subir más en volúmenes porque el señor ha dado un espacio. Bueno, oiga, ahora sí se oye bien. Hay dos puestos, pero aquí hay dos puestos pueden hacerse adelante para que puedan escuchar más. Ya. Bueno, decía que estábamos contentos por ver una generación de relevo en estas luchas y en estos menesteres. Para empezar, quisiera decirles que lo que voy a decir esta noche, pero más, más cosas que no tendrán tiempo de profundizar, por ejemplo, eventualmente ni tocar. Las pueden encontrar en mi página web. En mi página web, simplemente buscan en Gocle Germán Mariño, buscan la página ahí y hay 160 artículos escritos a lo largo de la vida y hay 60 artículos escritos a lo largo de la vida. de la alfabetización, pues sí, es una temática que venimos trabajando desde el año, la década del 70. Entonces, si ustedes, ustedes puedan ver materiales, por ejemplo, en mi página, de publicados en la década del 80, pero también materiales publicados en el 2015, pues es muy importante, porque si ustedes se quedan con la década del 80, pues nos fregamos. La década del 80 es clave, fue indispensable, era lo que había que hacer en ese periodo histórico, pero ha pasado mucha agua bajo el puente para que sigamos aferrados a unas ideas que están o descartadas, o cualificadas, o comprevisadas, o relativizadas, a que consulten mi página web. Por ejemplo, en mi página web aparece la revista Portes, que tiene 60 números publicados a lo largo de los años, y sobre montones de temáticas, que se desarrollan por autores colombianos y latinoamericanos. Entonces, esa también podría ser una búsqueda interesante, y está dentro de mi página. Bueno, ahora sí, vayamos a, bueno, para terminar, le diría que le he entregado a Reisy un correo electrónico, donde está la, el texto en el que me voy a basar para mi charla, y que, pues, seguramente ella podrá distribuir en el momento que lo considere oportuno los organizadores. Bueno, yo hablaría de, no solamente cómo aprende el adulto en términos de sus postulados, de sus postulados filosóficos y epistemológicos, sino también en función de una propuesta para operacionalizar el diálogo cultural que he venido elaborando, y que nos daría respuesta a cómo coayuvar ese aprendizaje. Empecé diciendo que durante mucho tiempo pensé con el pensamiento de América Latina, o sea, que no era una cosa solamente mía, sino de mucha gente, que los adultos de los sectores populares pensaban de una forma diferente, y aprendían de una forma diferente al resto de los mortales. Y creo que hay una, una polémica de entrada. Yo creo que aprendemos todos igual, todos aprendemos de la misma manera, solo que nuestros referentes conceptuales, que obviamente definen qué aprendemos y cómo aprendemos, y nuestras prácticas culturales, nuestras prácticas de interrelación con los otros, nuestros, nuestras prácticas materiales, pues van también definiendo y afinando unos aspectos más que otros. Eso no diferencia, pero no solamente nos diferencia por extracción social, y a veces ni siquiera en algunos aspectos sería lo más relevante, sino como por diversidad en prácticas. Esto es, todo lo que estoy diciendo es como un analgema, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía hace unos años en un debate mundial de que los salvajes, los indígenas, estoy me refiriendo a hace 50 años, no tenían pensamiento abstracto, sino solamente concreto. Pues esa barbaridad que era clave y que era un axioma, se necesitó un hombre de la talla como Lévis Tross, un antropólogo para refutarlo, un libro emblemático que se llama El pensamiento salvaje, precisamente. Ese postulado de la no capacidad de extracción pues estaba absolutamente reevaluado. otro postulado es que los sectores populares en general lo único o lo que básicamente plantean son estructuras narrativas, son relatos y no se meten dentro de la lógica argumentativa. Y sí, pero no, nuevamente, claro, en alguien que está alejado de la lectura y de la escritura, por ejemplo, pues prima el relato, pero no es porque no puede hacer análisis argumentativos. Por ejemplo, un campesino puede perfectamente procesar la información que recoge la experiencia de sembrar papa o de sembrar yuca y él puede hacer intervenir allí variables como lluvia, como fertilidad y tipo de tierra, como clase de semilla, como labores de la labranza, como aplicación de fungicidas, cinco, seis, siete, diez variables, en un discurso completamente argumentativo. Eso no significa que simultáneamente ese campesino cuando se refiera a algunos temas como por ejemplo su pobreza, no necesariamente que en lecturas macro ni lecturas estructurales, sino que priman mucha de la ideología que la clase dominante le ha metido en la cabeza, es que los pobres son pobres porque son perezosos, porque tienen muchos hijos y todo ese tipo de cosas. pero veámoslo y quizás fue García Cantini hace muchos años el primero que lo comenzó a plantear, veamos cómo en sectores profesionales también hay esa mezcla y esa simultaneidad en los tipos de pensamiento, por ejemplo usted se encuentra con un médico y un médico en su área médica tiene un discurso lógico y argumentativo, él no va a decir que porque usted llegó con dos tiene apendicitis, porque tiene que por una serie de protocolos mirar hasta donde esa manifestación la tos puede amarrarse o no a un problema de rendicitis, pero simultáneamente usted puede hablar con ese médico y decirle que él va a votar por el no en el plebiscito porque por ejemplo en el acuerdo las FARC van a ganar les van a dar plata para para que vivan durante dos años y hagan proyectos productivos o simplemente ahí habría un cierto nivel de racionalidad pero puede ser mucho más mucho más embrionaria y decir que él no vota porque todos son unos terroristas y esto nos va a conducir al castrochavismo o sea hacer ese tipo de afirmaciones por ejemplo el que Santos es castrochavista cuando es el neoliberal más espantoso que ha tenido Colombia desde el gobierno de César Gaviria todos estos tratados de libre comercio todos estos modelos de desarrollo pues es como si el médico dijera que a partir de las dos se puede diagnosticar la apendicitis igual de incongruente decir que un tipo como Santos es un castrochavista uno va a conducir al castrochavismo o sea lo que quiero decir es que la esquizofrenia la no homogeneidad en la generación de pensamiento se da tanto en el campesino como en el médico eso no es una prerrogativa exclusivamente de uno o otro sector por ahí empezaría creo que eso hay que desarrollarlo más quizás alguien como Agnes Geller lo ha trabajado en profundidad algunas lecturas he hecho algunas cosas he recogido pero si hay autores que tienen este tema que es fundamentalmente un tema de orden de teoría del conocimiento de epistemología mucho más desarrollado de lo que yo estoy planteando sin embargo de entrada entonces quiero romper esos dos falacias que han permanecido casi vírgenes alrededor de la pregunta ¿cómo aprende un adulto? y es la separación en los aprendizajes del adulto popular y el adulto no popular igual usted puede tener y decir no es que los intelectuales tienen solamente un pensamiento analítico sí pero el intelectual puede ser un un berraco desde el punto de vista analítico como Althusser pero en su vida privada ahorca a la esposa Althusser la ahorcó o sea su vida privada su vida sentimental está regida por las cosas más elementales y más primarias por ejemplo o sea la existencia de la simultaneidad de lógicas con mediadas por las prácticas culturales sociales materiales es clave de entrada bueno esa sería como una primera observación que quiero hacer obviamente me refería inicialmente que también estaba mediado no solamente por las prácticas sino también por los marcos conceptuales es decir yo siempre he dicho que los exámenes del equipes son inequitativos son injustos porque no es lo mismo hacerle una pregunta sobre el mar a alguien que la ha visto en los documentales de Discovery Channel o en las películas a alguien que ha ido al mar que conoce el mar que ha caminado sobre la playa que ha nadado en las aguas y el mar allí el que ha tenido esa experiencia tiene unos referentes conceptuales mucho más ricos que los que solamente lo ha contemplado por ejemplo igual eso tiene que ver con la información si yo no leo nada si en mi casa no llega ni libros ni periódicos ni revistas pues por lo menos en mi generación había una diferencia muy grande con alguien que en su casa estaba rodeado de ambiente lector pues hoy día en ningún lado hay libros en ningún lado hay libros pero pues está todo el acceso a través de la tecnología a la información que que es y no es distribuida en forma justa ¿si? no es siempre tan fácil pero bueno esta primera esta introducción inicial ha sido un poco desordenada porque no está incluida dentro de mi charla estructurada pero me pareció que valdría la pena aventurarme a plantearla y a mi charlita estructurada plantea una serie de elementos como los como los siguientes los adultos todos los adultos poseen concepciones previas tienen información previa o sea pensar que hay alguien que es una tabla raza que no sabe nada de nada es ubicarnos en una postura empirista pensar que el conocimiento se adquiere como se adquiere la información en una película fotográfica de las cámaras viejas ahorita son todas digitales pero las analógicas llegaba a la luz y se imprimía sobre la película como si la cabeza la mente estuviera en blanco y la luz la información los conocimientos llegaran de afuera y se imprimieran no es decir todas las cabezas están llenas nosotros lo que tenemos es información nosotros lo que tenemos son prejuicios conocimientos saberes y eso que llega está íntimamente condiciona íntimamente lo que puede llegar lo desfigura lo 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 rechaza una madre popular por ejemplo en términos de la crianza de sus hijos tiene una inmensa cantidad de conocimientos que los adquirió de su mamá seguramente a ella le tocó ayudar a crear sus hermanos menores y allí aprendió miles de cosas de cómo cambiar un pañal cómo hacer una comida cómo detectar una enfermedad cómo intervenir una diarrea millones de cosas qué cosas son buenas para que el niño crezca qué cosas no se deben dejar hacer en fin ese es un saber previo que se tiene sobre muchas cosas y que todos tenemos todos de alguna manera podemos decir algo sobre todo unas cosas más unos más otros menos pero sobre unas cosas más sobre otras menos pero podemos decir muchos de esos conocimientos previos o concepciones previas son lo que se llaman creencias es importante esta categoría porque la creencia es un híbrido entre el saber y el estado emocional o sea yo puedo creer por ejemplo que el chocolate si uno se toma una taza de chocolate todos los días va a crecer saludable y feliz en esa creencia hay elementos científicos de los saberes hay conocimientos pero también hay por ejemplo remembranzas es que mi mamá y mi abuela y todos nos sentábamos en la mesa a la hora de las cinco de la tarde a tomar chocolate entonces a mí el chocolate me gusta por lo que huele por lo que sabe pero también porque me recuerda ese momento ese espacio que se compartía con los otros miembros de la familia el chocolate me huele amor y me huele a chocolate y esa síntesis es la que le da valor al chocolate ya la los conocimientos las concepciones previas están muy trabajadas por las diferentes disciplinas entonces por ejemplo la sociología habla de representaciones sociales y de teorías implícitas una representación social es algo que que se comparte con muchas personas y que se apropia de múltiples maneras por ejemplo los medios de comunicación y la educación en particular se encargan de transmitir una ideología entonces por ejemplo sigo poniendo temas alrededor de la coyuntura que es el plebiscito la representación social de que los guerrilleros son unos bandidos y son unos asesinos esa es una idea que ha se ha venido configurando y se ha venido transmitiendo por los medios de comunicación y la transmite también la escuela bueno y claro no vamos a decir que la guerrilla no ha ayudado en algunos casos puntuales a ese tipo de barbaridades también también ha habido asesinatos por ejemplo no sé por decir los asesinatos de los deputados del valle que son son realmente asesinatos claro uno podría polemizar en fin pero pero lo que quiero decir es que no podemos decir que toda la guerrilla durante toda su época durante sus 50 años de vida ha sido una guerrilla cuyo objetivo es asesinar gente eso no es cierto detrás de las eventuales muertes ha habido todo una propuesta por construir un mundo mejor cosa que no pasa con los paramilitares que es una fuerza que se crea explícitamente para matar para matar a todo el que no piense como yo pienso también en psicología la categoría concepciones previas se ha desarrollado pero se denomina allí como un imaginario en educación ya hemos trabajado como una preconcepción por ejemplo han sido los peyotecanos la que han trabajado como preconcepción entonces el que el plantear que los adultos poseen concepciones previas y el decir que es una categoría muy desarrollada y que ha sido desarrollada con especificidades desde la sociología como representación social desde la psicología como imaginario y desde la educación como una preconcepción es muy importante o sea hay desarrollos hay que comenzar a aprenderlos a estudiarlos a trabajarlos y ella una ruptura una ruptura epistemológica una ruptura con respecto a la pregunta ¿cómo aprende un adulto? un adulto aprende desde lo que sabe y ayer acuñaba ese estribillo que es muy lindo un adulto aprende desde lo que sabe un bachelar más adelante lo explicaremos despacio acuña otro estribillo y es un adulto aprende contra lo que sabe o sea se aprende desde lo que se sabe y contra lo que se sabe son dos estribillos que sintetizan paradigmas muy muy valiosos pero bueno dejemos entonces ahora por ahora la primera consideración los adultos poseen concepciones previas y recordemos algo que se me escapaba incluir en el resumen la categoría creencia que tiene una fuerza muy grande porque es una mezcla entre lo racional y lo emocional el ejemplo de chocolate recuerden ustedes todo eso es como materia prima que existe alrededor de este primer acción el segundo acción es que el aprendizaje se da a través del proceso de asimilación acomodación esto es un puro postulado pialletiano y ojo pialletiano es algo que es alguien que nos sirve mucho para la configuración de esta epistemología pero del cual tenemos en un momento determinado que alejarnos de todo el constructivismo hay que tomar distancia porque puede en términos de la educación popular causar mucho mal yo lo planteo en extenso en uno de mis ciertos artículos que está en mi página web y que se llama el diálogo popular entre ¿cómo se llama? ¿alguien tiene un computador por ahí? ¿te metes a mi página web porfa? ¿aquí hay wifi? no simplemente pon Germán Marinho y apenas lo tengas buscas diálogo y descarga mi obra bueno esta reserva frente a Piaget ¿qué? ah en el caso bueno sí a ver ¿qué encuentras? creo que se llama entre idealizaciones y prácticas concretas ¿ya lo encontraste? sí se llama el diálogo ¿cómo? el diálogo entre idealizaciones y prácticas concretas es un artículo que salió hace dos meses y creo que estas amores y odios con Piaget están bastante bien explicados un artículo cortico que está está en la página web entonces decía que el segundo axioma es que el aprendizaje se realiza a través del proceso asimilación acomodación o sea se realiza cada vez que llega una nueva información esa información puede ser aceptada o rechazada o aceptada parcialmente dependiendo de lo que tenemos en la cabeza ¿sí? por ejemplo si a mí me dan una información sobre los problemas médicos que pueden producir consumir demasiada azúcar pues esa información yo la tomo de acuerdo a los patrones previos que tenga en relación al azúcar a la salud y al azúcar entonces no es cierto que todo lo que me llegue simplemente pasa sino que es filtrado es acomodado y puedo decir ah es que el azúcar es buena pero en algunos productos o en algunas cantidades ¿sí? toda la lucha de los dueños de las grandes marcas de gaseosas ahorita se acaba de dar una donde obligan a la superintendencia de industria y comercio y obliga a postobón a cancelar un aviso que decía que el azúcar de las gaseosas generaba obesidad o sea usted en una gaseosa se traga como dos o tres cucharaditas de azúcar a ver si eso no genera obesidad y todos los problemas que genera la obesidad hipertensión arterial y diabetes a mediano y largo plazo por ejemplo entonces esa información llega pero solo es apropiada asimilada dependiendo de la información previa que usted tenga ¿sí? por ejemplo una información como que los guerrilleros son unos reclutadores casi que se roban los niños para reclutarlos a sus filas pues a ver depende de la información que usted tenga la acepta o no la acepta yo estuve en el Putumayo hace menos de un año y oí de primera mano a señoras diciendo no mi hijo se fue para la guerrilla y la guerrilla me lo devolvió es un muchacho que no tiene 18 años usted no puede estar en la guerrilla tiene que devolverse para su casa pero resulta que el chino no tenía donde estudiar porque no había escuela le encantaba el estatus que le daba el tener un arma tenía la idea también de que le pagaban algo a la guerrilla pues se volvió a ir y como la tercera vez que se fue lo devolvieron se fue lo devolvieron ya se quedó entonces si yo tengo esa información yo relativizo lo de el reclutamiento forzado aquí forzaron casi a la guerrilla a que lo incorporara no fue que la guerrilla lo raptó para pero si yo no tengo esa información pues si me puedo creer el cuento de que los hombres lobos de la guerrilla llegan a un poblado hacen una redada cogen a todos los niños los reclutan a la fuerza o sea lo que yo asimile depende depende de lo que yo tenga en la cabeza esa es un segundo acción por eso una información no no llega simplemente no es asimilada simplemente porque me llegue todos los teóricos de la comunicación por ejemplo como Martín Barbero nos están hablando de que ya no es cierto que existen receptores esa es otra gran falacia que primó durante décadas existen perceptores es decir cada uno hace sobre un mismo hecho una lectura distinta dependiendo de su background dependiendo de sus concepciones previas de su información previa por ejemplo y eso y eso es definitivo por ejemplo el taxi que me trajo va a votar el taxista va a votar no y yo no quise pelearle porque de golpe me baja y me toca ponerme a caminar como gente cuadras yo lo que le hice fue bueno ¿por qué señor? porque usted va a votar no entonces él dice lo siguiente dice ah es que los los pobres nos rajamos la espalda trabajando y el día que nos enfermamos yo no puedo sacar el taxi y no no tengo casi de donde comer pero estos bandidos les van a dar plata un salario mínimo mensual entonces el argumento de él es que existen personas que trabajan y que no reciben esas dadivas del estado claro claro que es un argumento jodido es un argumento que tiene muchos pisos de verdad pero que hay que contextualizar para poderlo refutar yo no le puedo decir señor taxista usted es un uribista de mierda me baja seguro claro pero además el golpe me da mi me trompada ¿si? no, no, no el tipo de golpe no es uribista y si es uribista no es un uribista de mierda entonces el tipo tiene elementos claroscuros o sea tiene elementos que son verdad y elementos que son mentira ¿si? por ejemplo él es verdad que a los pobres históricos no les dan vivienda sin cuota inicial tan rápido como se le han dado a muchos reinsertados por ejemplo eso es cierto ahora a ese pobre histórico o a ese taxista le han dado el estado otras cosas probablemente su hijo estudie en una escuela pública y esa escuela la paga el estado ahí cobran muy poco esa eso él no lo ve no es evidente pero pero el estado le estaba dando planta a él le estaba dando planta al estado cuando le arreglan la vía para que su carro no se le desparate muy rápido se le va a desparate al tanto hueco eso sí pero no muy rápido por ejemplo tampoco él sopesa lo que implica en tener una persona desmovilizada que ha estado 10 años en el monte echando bala que lo va a poner a trabajar quiere darle un espacio de tiempo para que haya una capacitación una formación y para que él vaya reincorporándose a la vida civil ¿sí? entonces es muy importante hacer un reconocimiento de esos saberes previos que es el axoma 1 y la estrategia para poder conversar con él tiene que ser muy comprensiva muy de qué sabe él por qué él hace y dice lo que hace y dice para poder yo entrar a dialogar no es una descalificación agresiva ni emotiva ni intempestiva eso no conduce a ninguna conversación por ejemplo una madre puede amamantar a su hijo hasta no sé cuánto tiempo porque culturalmente se dice que eso es beneficioso pero puede ser que el tiempo de amamantamiento deba según la ciencia la mediatría deba o acortarse en unos casos o disminuirse en otros porque 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 ¿sí? trabajé en una comunidad indígena explicaban una cosa que yo no sabía cuando se llega por parte de unos especialistas a decir que los niños no pueden hacer amamantados no sé hasta el año porque es demasiado tiempo alguien preguntaba yo no soy un especialista si digo alguna borrada me corrigen pero cuando una mujer está lactando ese proceso la inhabilita para quedar embarazada entonces en el caso de los indígenas usted tenía niños por lo menos con un año o entre niño y niño había no podía quedar sino no podía conseguir sino un año iniciar la concepción sino un año después porque estaba amamantando pero si usted le reduce el proceso de amamantamiento a tres meses entonces va a acelerar el número de hijos por ejemplo o sea hay una cantidad de cosas allí culturales que hay que tener en cuenta pero bueno hay un saber y ese saber exterior le llega a la madre indígena y esa madre indígena lo aprende o no lo aprende dependiendo de muchas razones una razón para no aprenderlo es la práctica cultural ancestral a veces lo aprenden y lo aprenden para mal como es el caso que yo les estoy explicando en términos de la familia el número de hijos aumenta notablemente en fin ellos tienen una cantidad de problemas para la mujer para la familia para los niños esto tiene que ver mucho con un axioma que se llama el conocimiento es claro oscuro que es un apostolado de Karel Kosicki no se asusten con toda esa cantidad de nombres raros yo tampoco es que lo maneje y sea un experto en todos ellos pero no sirven de referencia o sea los conocimientos no son ni buenos ni malos algunos son buenos y algunos son malos algunos habrá que fortalecer y otros habrá que tratar de que se minimicen por ejemplo bueno aquí habría un tercer axioma el primer axioma tiene que ver con que los adultos poseen concepciones pregues el segundo bueno este artículo lo tiene Greicy pero también está en mi página web o sea si no alcanzan a tomar apuntes lo pueden revisar allí ah ya se vio ah perfecto el segundo es el aprendizaje se realiza a través del proceso de asimilación acomodación el tercero es los adultos resignifican la información que está muy ilustrado con los ejemplos que yo he dado para el segundo y el primer axioma y otro axioma sería en el aprendizaje hay que tomar en cuenta los elementos socio-afectivos sigamos con la temática que nos invade el previsito para no cambiar mucho el tema este a ver alguien un argumento como que votar sí acaba la guerra es recibido de forma muy distinta por alguien por ejemplo que tuvo un hijo soldado y murió durante el conflicto o inclusive por alguien de clase alta que tuvo a su papá secuestrado es muy diferente la recepción que se hace por parte de alguien que vivió en una ciudad y que estuvo relativamente alejado de la guerra porque hay un elemento socio-afectivo en los dos ejemplos primeros que lo diferencia significativamente del otro que miró la guerra por televisión por ejemplo o sea lo socio-afectivo influye muchísimo eso no significa que no pueda haber perdón que no pueda haber reparación que no pueda haber otras cosas pero definitivamente es un buen ejemplo para ilustrar cómo una información o un aprendizaje está íntimamente condicionado por elementos de orden socio-afectivo dice Maturana pertenecemos a una cultura que ha evaluado las emociones en el hogar en el colegio siempre se nos pedía que controláramos nuestras emociones y fuésemos racionales la racionalidad es algo fundamental no hay duda pero las emociones igualmente lo son cuando uno se olvida del poder de las emociones en el aprendizaje se friega yo hablaba con un publicista hace unos días imagínese a propósito de qué tema de la lactancia de la lactancia del plebiscito y el hombre me decía si los del sí siguen haciendo las campañas que están haciendo van a perder muchos votos le decía ¿por qué? le decía porque las campañas del sí son hechas racionalmente son hechas con la cabeza entonces le dicen a uno miren un resumen de los acuerdos y miren que va a haber 3 millones de hectáreas que van a quedar repartidas en los campesinos y miren que va a haber 5 congresistas que van a entrar por parte de las FARC y miren que en cambio él no tiene una campaña que no es racional sino que es emocional ¿sí? que es por ejemplo van a vender el país van a hacer que las FARC gane van a entregarlo van a a darle impunidad a los bandidos o sea la campaña del no es una campaña fundamentalmente al al hígado al corazón llena de odio de rabia de las cosas más mezquinas por ejemplo mientras que la campaña del sí es hecha pues por los publicistas intelectuales entonces todo es argumentativo por eso hay que empacarse las 297 páginas para ver qué argumentos tenemos no la emoción juega un papel fundamental y muchos de nosotros va vamos a votar el sí pero lo vamos a votar por una mezcla de racionalidad y de emoción muy pocos lo van a votar solamente por una racionalidad pero si ustedes leen los artículos de prensa a favor del sí o las campañas a favor del sí verán que lo que prima allí es un llamado a la razón hay unos argumentos unos argumentos una lógica muy racional para inducir para motivar al voto por el sí pero si miran el voto por el no su fundamento es emocional una imbecilidad que estamos haciendo porque no han leído mi artículo los tipos que están dirigiendo la propaganda del sí no es una época que sigue identificando la racionalidad y entre más estudios y más academia tenga alguien más analítico se vuelve no es que deje de ser emocional porque si perdemos todos vamos a chillar otra cosa no vamos a dejar de ser emocionales pero entre más formación tengamos más analítico nos volvemos y eso está muy bien pero está muy mal si es solamente se descuida o se hace abstracción del componente emocional que hay en todo esto ese sería otro de los acciones el tercero o el cuarto el cuarto el cuarto acción bueno déjeme repetirlo porque como soy maestro entonces yo soy canzón el primero los adultos poseen concepciones previas el segundo el aprendizaje se realiza a través de un proceso de asimilación de acomodación el tercero los adultos resignifican la información el cuarto en el aprendizaje hay que tomar en cuenta los elementos afectivos y el quinto ah no 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 es el último pero es el quinto debe trabajarse en zona de desarrollo próximo y aquí viene también otro monstruo de la epistemología es un psicólogo soviético que se llama Vygotsky e insisto tampoco es que yo sea un especialista en Vygotsky pero he elegido lo que me interesa lo que me parece pertinente miren se lo voy a ilustrar si usted se va subiendo una escalera usted no puede pensar que puede dar un salto entre el primer escalón y el 45 a no ser que la escalera sea para Vygotsky que sea de juguete que sea una casa de muñecas pero en una escalera normal usted puede saltar del primero al tercero y de golpe si está muy bien salta del primero al cuarto subiendo bajando puede darse unos saltos claro se rompe las patas si quiere pero igual puede dar unos saltos más más fuertes eso es lo que pasa nosotros tenemos que trabajar en zona de desarrollo próximo podemos bajar pasar del 1 al 3 del 1 al 2 pero no podemos pasar del 1 al 17 y vuelvo mi pelea con el taxista que por fortuna no se dio o si no no hubiera llegado todavía no hubiera podido ser sensata si no es en zona de desarrollo próximo o sea si yo por ejemplo desconozco que él tiene parte de razón en eso de que le dan plata a los guerrilleros y yo simplemente me voy con un argumento que es el argumento central de la campaña del sí como sí a la paz no a la guerra si si yo me voy con ese argumento que está en el escalón 17 pues rompo la posibilidad de comunicación con él yo me tengo que ir en principio con una argumentación que esté cercana al problema de la plata y que eventualmente podría aducir elementos como los que mencioné anteriormente no ¿quién le paga el colegio a su hijo? ah no él está en una escuela pública entonces el Estado le está dando plata a usted ¿sí? y es que al guerrillero antes no le daba plata ahora a usted sí le ha dado desde toda la vida si me voy por ese lado puedo establecer una comunicación con él y puedo pensar que él puede aprender otro punto de vista pero si no lo hago en zona de desarrollo próximo si no me voy con el discurso ya de la guerra pues frikis claro mi esposa pelea es con la empleada del servicio una señora que va dos veces a la semana a ayudarnos en un apartamento la pelea de mi esposa es distinta mi empleada va a votar por el no ¿sí? ¿sí? va a votar por el no y entonces uno no le puede decir bueno de ahora en adelante no vuelva porque usted va a votar por el no porque él sería lo más infame del mundo y mi esposa le echó cabeza como ocho días para ver qué le decía porque cuando le no sé cómo surgió el tema ella dijo que no mi esposa le cambió el tema y dijo que la sopa le faltaba sal o no sé qué cosa pero a los ocho días le digo mire yo sé que usted tiene un niño el niño tiene 12 años ¿usted quiere que ese niño vaya a la guerra? dijo no, 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 no antes no vote por él no mi esposa intuitivamente se ubica en el campo emocional y en zona de desarrollo próximo ella habla del niño no habla del abstracto de la guerra ni habla de de la inmunidad o lo que sea no ella se ubica en zona de desarrollo próximo y en el campo de lo emocional yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra porque los ricos podrían pagar 15, 30, 40 millones por una libreta militar pero una empleada de servicio no lo puede hacer y entonces su hijo va a ir a la guerra y en esa guerra puede puede morir ¿sí? entonces la zona de desarrollo próximo es clave de tener en cuenta y sería nuestro quinto quinto postulado quinto axioma bueno nuestro sexto axioma y último sería la apropiación o sea el aprendizaje es el resultado de una negociación también ha estado entremezclado en todo lo que hemos conversado o sea no no se rechaza en su totalidad ni se adhiere en su totalidad sino es el resultado de una negociación voy a cambiar de temita porque ustedes ya van a estar medio aburridos voy a hablar de la voy a hablar de la alimentación yo tengo un hijo que es vegetariano vegetariano y eso es un lío es un lío porque porque no come nada de carne ¿sí? ahora pero yo negocié con él me costó como tres años y logré que de vegano se volviera vegetariano ¿ustedes saben que es vegano? los veganos están locos pero bueno los veganos no comen nada de carne pero nada de nada solamente respiran y toman agua yo no sé cómo sobreviven bueno pues las la negociación con él es que en este momento toma leche y come huevo come queso también o sea es vegetariano pero no es vegano ¿sí? eh fue una negociación que implicaba montones de argumentos y montones de de afectos ¿sí? claro cuando usted trabaja con un adolescente el adolescente por llevar la contraria al taita pues si el taita es vegetariano él se vuelve carnívoro ¿sí? eso es porque va en la contraria ¿sí? pero por ejemplo entre chiste y chacha yo le decía mire si nosotros fuéramos vegetarianos tendríamos cuatro estómagos como la vaca por ejemplo y eso entre chiste y chiste y en serio le quedaba sonando pero también manejar esa relación con el adolescente porque es que detrás de eso estaba todo un proceso bellísimo que era el proceso de ganar identidad y de ganar autonomía y en ese sentido eso era tanto más importante que alimentarse bien hay que ubicarse en la negociación ¿verdad? bueno no me digan que no fue un buen ejemplo distinto al al otro cinco ah no no vegetariano está bien el chino ya bueno son cinco seis axiomas que estuvieron precedidos de unas aclaraciones bastante dispersas que eran que es mentira que los sectores populares no poseen capacidad de extracción y que en todos los sectores hay híbridos donde simultáneamente coexisten elementos emocionales racionales de todo de todo tipo bueno a ver los peores conferencistas siempre empiezan diciendo yo voy a ser breve porque ellos se demoran no los para nadie yo lo que quiero no es una cátedra magistral sino un conversatorio no eso no eso no dejan andar a nadie pero yo aunque tendría mucho que decir de verdad yo si quisiera que gastáramos un ratito en escucharlos que opinan que quieren preguntar y que quieren opinar al respecto estamos estamos dejando memoria fílmica entonces es necesario que las intervenciones las hagamos acá en el micrófono por favor para que queden registradas hacemos una hacemos una una rondita Germán que ya hay una persona quien más dos, tres alguien más tú pero piensen ustedes a ver gracias mi pregunta es la siguiente había leído el artículo hay una parte que habla de la socialización del conocimiento y hay algo que siempre me inquieta un poco cuando se habla de educación popular dentro de las propuestas se basa mucho en partir desde la necesidad claro en función de los conocimientos previos que tienen los adultos las adultas pero mi inquietud es que por ejemplo yo como profesor de matemáticas partimos de satisfacer esa necesidad bueno nos vamos a enseñar la matemática que necesitan para complementar sus acciones sus necesidades entonces siento que si eso se queda hasta allí el conocimiento no se amplía y si el conocimiento no se expande entonces creo que se le está cercenando el derecho de ciudadanía a aquellas personas que están estudiando esto o sea por ejemplo si yo dejo en el proceso a las mujeres simplemente con el contenido matemático que ellas necesiten entonces siento que el mundo se le acaba hasta allí si no les propongo un objetivo porque estaba leyendo sobre lo malo que pudiera ser dirigir un objetivo pero si no les propongo algo más allá digamos entonces siento que ellas no van a poder ir más allá y les estoy como limitando el mundo entonces como hacer para equilibrar nuevamente entre el conocimiento muscular sus necesidades porque si realmente hay que trabajar en función sus necesidades pero también con lo que hay más allá lo que incluso hasta la misma academia proponga o eso para no tener que limitar realmente el conocimiento porque pienso que eso limitaría también el mundo de las personas en este caso de los adultos buenas tardes mi pregunta es muy de pronto muy concreta y es de pronto cómo se configura la noción de adulto es decir un ejemplo tengo un estudiante de 16 años que tiene un hijo de 3 años entonces digamos entro ahí como en discusión conmigo de qué es lo que se concibe en nuestra sociedad como adulto y cómo desde esa mirada contextual se tiene esa percepción entonces quería preguntar pues eso ya que usted tiene experiencia y ha trabajado con adultos pues qué es lo que se concibe como adulto digamos en algunas comunidades los niños tienen de pronto el rol o funciones que se adaptan a las que debería tener un adulto así como por ejemplo el trabajo como por ejemplo en algunas comunidades el sembrar coca o vivir de ello en algunas otras comunidades el ser una niña de 14 13 años y tener ya una familia constituida entonces quería como preguntar eso gracias buenas noches de la fundación picolino bueno yo diría una cosa respecto a que los indígenas no tenían suficiente capacidad de pensar según decían los cronistas hace no sé cuántos siglos pues yo creo que lo que nos ha salvado en América Latina y en Colombia es tener medicina indígena eso nos ha salvado de muchas cosas por otro lado la educación para adultos que tiene muchos componentes según las características históricas geográficas de las personas no nos debemos sentir tan mal en América Latina porque lamentablemente en Europa con las primera y segunda guerra mundial lamentablemente también quedaron muchos analfabetas que por este hecho no pudieron ir a estudiar y de lo que ella dice de los adolescentes que ya son padres pues evidentemente empiezan a ser adultos antes de tiempo porque ya cambia el rol totalmente cuando una madre así tenga 14 años tiene sus hijos gracias ¿alguna otra persona? ¿puedas acércate? no sé si alcanza si ok mire yo yo creo que con lo que dice Germán encontramos algo que se nos ha metido a nosotros en la cabeza cuando comenzamos a trabajar con jóvenes y con adultos y es el dicho de que el oro viejo no aprende a hablar entonces quienes llegamos a esas comunidades creíamos que nosotros eran los que sabíamos y llegamos con nuestro conocimiento como a metérselo dentro de ese cajón que llamamos cerebro pero por el camino creo que con todo lo que plantea Germán es bien válido y es que nos manda al terreno del diálogo cultural primero que todo ¿sí? y nos da otras pistas que ya veníamos viendo y es que la zona de desarrollo próximo no solamente se trabaja con el adulto sino se trabaja con los niños y con las niñas y es desde ahí desde eso pero hay algo bien interesante y que pues me gustaría que se empleara y es el cuento de los intereses uno es el interés del maestro de matemáticas que llega a enseñar la matemática desde la ciencia exacta y desde el saber que tenemos como maestro y como académico y otro es el interés de la persona joven y adulta que se está jugando a diario allá para sobrevivir con los dos pesos o con el intercambio o con el tobeque entonces me parece que hay en ese diálogo cultural en ese aprendizaje de zona próxima y en ese interés es donde deberíamos ampliar un poquito y mirar como el papel que jugamos como maestros y maestras responde realmente a los intereses de quienes están aprendiendo ya tenemos de pronto un bagaje más académico y más de estudio en la academia entonces por ahí creo que va una buena reflexión bien muchas gracias por sus inquietudes y sus preguntas vamos a escuchar sobre estas y quizá haya la posibilidad de otra rondita bueno si con respecto a las matemáticas me parece que es un debate muy importante y poco poco planteado para empezar yo quisiera remitirte a una investigación muy larga y muy querida por mi que vos ya mencionabas que tiene que ver precisamente con las matemáticas porque todo el mundo trabaja en sociales es que como hace tan fácil echar mierda porque no hay problema pero hay el tronco del álgebra o de la geometría en la uña es una investigación muy linda donde yo indago cuáles son los procedimientos mentales que utiliza un adulto analfabeta para operar aritméticamente no la conoces no no es una cosa ya paradigmática nosotros hemos asesorado campañas en el salvador en el ecuador en colombiano porque nadie es por parte en su tierra y aquí los señores del ministerio de educación pues no me invitan a esas cosas por fortuna porque imagínese usted yo trabajando para Enrique Peñalosa pero en el salvador después del conflicto después de que se firma la paz hicimos un trabajo muy lindo y está muy pero muy documentado mi página web sobre eso se ha escrito mucho mucho en un rubro que se llama matemáticas lo que yo hago es recuperar los algoritmos que utilizan que utilizan para operar y inventarles una escritura porque son ágrafos y no solamente les invento una escritura que refleje que exprese el algoritmo sino que trato de establecer articulaciones con las estrategias hegemónicas como por ejemplo la escritura posicional por decir algo bueno no vamos a hablar aquí en extenso del tema me encanta que haya alguien varios incluso que probablemente haya acá que tienen ese lío no solamente con las matemáticas sino con las ciencias naturales y todo el rollo obviamente eso lo que muestra es que es posible recuperar saberes y enriquecerlos pero eso no significa que no haya a ver te amplio un poco el ejemplo un maestro de obra o alguien que ha trabajado en la rusa pues sabe millones de cosas de geometría de áreas por ejemplo ahora ahí se puede recoger se puede sistematizar se puede enriquecer pero eso no significa que él no tenga cosas que aprender y que nosotros no tengamos que enseñárseles o sea los educadores no somos unos pintados en la pared lo que pasa es que que vamos a enseñar depende mucho del punto de partida de nuestro interlocutor si por ejemplo yo cuento siempre la anécdota de que cuando yo era alfabetizador y se empezaba a enseñar a sogar o a restar pues la gente le comenzaba a doler el estómago y nunca me decía no mire profe lo que pasa es que yo lo hago mejor que usted no él no no tenía esa arrogancia ni esa claridad simplemente no volvía me daban a ir y entonces ya cuando yo en la tercera o cuarta grupo me daba cuenta que empezaba con 15 y terminaba con 2 un alfabetizador buenísimo un muchacho que siempre que no se perdía ninguna clase y el perro que lo acompañaba eran 2 entonces yo decía no carajo aquí hay algo que está mal lo que está mal es que esos adultos ya sabían operar y yo estaba diciendo ustedes son unas bestias ustedes no saben ustedes saben de otra manera y eso es cuando yo comencé a decir ¿y cuál es la manera? pero bueno esto es un caso paradigmático la aritmética elemental que no siempre o la geometría en el caso concreto de las áreas o los pesos o las arrobas cuando usted está con un campesino pero no siempre se va a dar es decir cuando usted se enfrenta a la enseñanza de la álgebra o a la enseñanza de la no sé de la la física dinámica ¿no? ahí hay montones de cosas que hay que replantear la idea es que él sepa lo que sabe pero sepa más es un estribillo lindo que creó Luis Oscar Lóndoño hace muchos años hay que saber que se sabe el adulto tiene que saber que sabe pero tiene que saber más y yo le agregaría ese enriquecerlo para que sepa más tiene que estar en zona de desarrollo próximo tiene que recuperar saberes previos tiene que otra cantidad etcétera si si porque lo otro sería pues hacer un culto al serian populismo hacer un culto a las masas ¿no? y eso no hemos caído muchas veces en eso lo hacemos endeosado ¿no? pero yo creo que ya es hora de terminar de superarlo si si esto de del adulto de 16 años que tiene niño es complicado ¿no? es complicado no tiene que llevar a redefinir que es un adulto ¿no? yo hice una investigación en Cali en Agua Blanca y estuve allí ayudando a unas monjitas que tenían una guardería y todas eran niñas de 14 de 13 de 12 de 16 años que tenían un niño y a veces hasta dos y yo les decía a ver cuénteme explíqueme que no entiendo cómo es esto y esto tiene que ver mucho con el concepto de de adulto que es un adulto o sea mire esas niñeces que no saben usar un preservativo es que no tienen plata para comprar un condón es que no me decían las monjitas son expertas y además aquí pasan cada semana y les regalan 20 a cada uno hasta lo cambian por dulces ¿sí? entonces el problema no es de que no sepan cómo planificar ni que no tengan acceso a a instrumentos para planificar no aquí el problema es más complicado el embarazo adolescente está citado en el trabajito que les mandé tienen la multiplicidad de causas por ejemplo salirse de la casa una niña que la tienen agobiada en la casa cuidando cinco hermanitos ella quiere largarse quiere su autonomía entonces queda embarazada y se va claro no sabe muy bien que ese matrimonio lo va a durar ocho meses y va un poco a repetir el ciclo de la mamá pero la decisión la toma porque quiere la autonomía en ese sentido ganar autonomía es una decisión adulta y puede tener 14 años y quedó embarazada queda embarazada también porque al quedar embarazada pasa de ser moza a ser esposa entonces al quedar embarazada se formalice un hombre un acto legal y tiene un hijo ya no es la moza de sino es la esposa la compañera de una persona es un acto de madurez adulto queda embarazada o tiene un hijo en una zona de guerra porque ni el ejército ni la guerrilla los paracos y hacen todo lo que se les da a la gente y recluta un muchacho que esté casado entonces para eludir el servicio militar se casan tienen hijos o sea vean ustedes la complejidad de la motivación para el embarazo adolescente por parte de las muchachas o por parte de los muchachos un muchacho en un ambiente sicarial que sabe que lo matan mañana o pasa mañana o dentro de tres meses pues es lo que quiere es prolongar la vida entonces quiere un hijo porque sabe que no va a llegar a los 21 años la famosa película de rodrigo rodrigo de no futuro es eso entonces esos son actos absurdos vistos por una mente adulta tradicional pero son actos de una inmensa madurez la búsqueda la búsqueda de la autonomía la búsqueda de la provocación de la vida la 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 zafada del servicio militar son hacen que nuestros niños y nuestras niñas tengan que tomar decisiones adultas cuando cronológicamente no tienen la edad cuando usualmente esas son decisiones que se toman diez años después por ejemplo entonces eso de los adultos si realmente es una noción que hay que revaluar y que muy interesante que se haga es que miren las dos preguntas nomás que me han hecho lo que muestran es que paradójicamente estos problemas ya los tendríamos que tener resueltos conceptualmente o sea debía haber montañas de literatura que nos hablara del problema de dejar a la gente con lo que sabe y estigmatizar al que plantea quien tiene que saber más y también tenía que haber mucha literatura en una redefinición de lo que es el adulto popular que en ese sentido si difiere de un adulto de sectores medios y sectores altos un muchacho que tiene que trabajar muchas veces deja de asistir al colegio para trabajar o o trabaja como la jornada complementaria eso es eso es mitad niño y mitad adulto seguirá siendo niño en muchas cosas pero en muchas cosas es también un adulto y son niños a los que se les roba la infancia que el trabajo la necesidad de trabajar por ejemplo les roba la infancia les roba el juego no tienen tiempo para jugar porque ya tienen que estar en alguna tarea doméstica ayudando en la cocina o con la plancha o con la habilidad de los hermanitos bueno si pues si es si es falso que el oro viejo no aprende a hablar pero también es cierto a mi me da me dieron muchas ganas hace unos poquitos añitos de tocar aprender a tocar trompeta nada me conseguí una trompeta prestada localicé el mejor profesor que había un tipazo que me echaba cuentos que tocaba le decía toque toque y yo le dije no me tome la lección pero toque y no, no pude o sea la embocadura me destrozó la boca y intenté seis meses y no fui capaz no fui capaz o sea estos mitos hay que hacer todo un trabajo antinito muchos de esos mitos son verdaderos hay cosas que uno no puede que no quiere con la tecnología pues si yo tengo una página web yo soy la vanguardia de la retaguardia mis compañeros todavía escriben a mano en cuadernos yo tengo ipad y tengo todas esas vainas pero el tipo el muchacho que me enseñó la página web me dijo bueno la última lección le voy a enseñar a subir nuevas informaciones a la página le dije usted está loco usted cree que yo voy a aprender esa cosa no yo cada vez que necesite subir algo vengo le pago unos centavos pero no vaya a cometer la torcida de tratar de enseñarme a mi esas cosas porque son 15 movimientos y yo ya mis neuronas están listas ya están saturadas y las poquitas que tengo sin mi iniciación están guardadas por otras cosas o sea pero claro que tiene que ver mucho con el compañero con los intereses es posible que en algunas cosas no le paremos buenas a la mano pero en otras pues veamos que intereses tiene a ver hasta donde llega claro que yo estoy muy interesado en tener un correo electrónico en tener un una página web y creo que antes de que termine el año voy a tener un teléfono celular con whatsapp todavía no lo tengo todavía soy de la generación flecha ¿si? pero no yo voy a tener whatsapp a final del año pero tiene que trabajar en sonido de desarrollo próximo ¿si? porque a mi hay gente que me dice apenas salió el rollo el whatsapp me regalaron un aparato de esos mis hijas y le dije no, no regáleselo a alguien que lo va a usar yo todavía no estoy preparado para prepararme ahorita sí pero dos años después ¿si? cuando ya quedo incomunicado porque como todo el mundo usa whatsapp entonces yo quedo fritos ¿si? eso es como el fútbol a mi no me gusta el fútbol pero si no veo fútbol no tengo con que hablar entonces quedo entonces no me pierdo ninguno a final del campeonato ¿si? entonces sí el loro viejo no aprendió a hablar no todo como uno quisiera pero de acuerdo a sus intereses hay muchas cosas que puede lograr ¿si? la malicia indígena nos hace falta eso es cierto bueno perdónenme si no contesté todo lo que me preguntaron pero es que ya el problema de mis neuronas es complicado yo desafortunadamente no tengo más tiempo para más preguntas hubiera querido pero me alegro mucho estar con ustedes y les recuerdo que pueden seguir conversando conmigo si consultan algunos de los artículos que van a encontrar en mi página web muchas gracias a los organizadores los felicito y les deseo mucho éxito muy amables por tus aportes vamos a a esperar un poco para el cierre de la sesión bueno pues ha sido una sesión que nos deja varias como el debo lo dijo varias axiomas que necesitamos trabajar particularmente me he enfrentado a situaciones como las que Ernesto decía de bueno que hacemos con las matemáticas y hasta donde vamos un ex habitante de calle ya cuando empezó a pensar cuál iba a ser su proyecto de vida él me decía que desde niño siempre había querido ser médico entonces empezamos a hacer un proceso pues para que pudiera ir adquiriendo los estudios para poder entrar a una facultad de medicina con todo el proceso logramos que validara su primaria que validara su bachillerato con muchísima dificultad nos enfrentamos a la parte de las matemáticas de la química y de la física que son unas materias esenciales para poder adelantar esta formación entonces la pregunta es le digo hasta aquí va no puede le doy poco para que no se sienta mal le doy más y si se siente mal afortunadamente esa no era mi responsabilidad y entender eso creo que también nos ponen una exigencia como docentes como maestros y la pregunta es de qué manera nosotros nos estamos formando para poder ayudar a que estas necesidades o estas inquietudes en la formulación de los planes y proyectos de vida de nuestros amigos jóvenes y adultos que están en este proceso hasta donde pueden llegar nos enfrentamos a varios retos el resultado de toda esta aventura con esta persona es que cuando llegamos a química para poder validar él mismo iba encontrando como cuáles eran sus habilidades cuáles eran sus dificultades más grandes pero él mismo reconocía que el consumo de sustancias le había generado a él unas dificultades en las que no podía hacer una serie de relaciones en términos de adquirir unas herramientas para poder continuar con todo esto de la farmacología por ejemplo paradójicamente él decía que el consumo de drogas le había dañado el cerebro para trabajar la farmacología poco a poco fue encontrando un camino y es el de el de trabajar el de formarse como promotor de salud encontró un camino terminó su bachillerato intentó hacer también en primer lugar acercamientos a la parte de toda esta formación técnica como auxiliar de enfermería o auxiliar de paramédico pero las exigencias que se le pedían en términos de los conocimientos él sintió que no los podía complicar a mí me tocó ese caso puede que haya otros más exitosos el asunto es que él mismo fue tomando la decisión y se inclinó ser un promotor en salud y aseguró varios años trabajando en ese rango lo mismo tenemos personas que ya están llegando a noveno grado y nos dicen bueno yo quiero ser un electricista entrar al SENA nos hemos dado cuenta que el examen del SENA es en este momento bastante exigente para ese tipo de materia bueno yo creo que para varias hemos varios docentes hecho los exámenes virtuales acompañando a las personas jóvenes y adultas en una sala de informática cuando hacen la prueba nos hemos sentado unos tres cuatro maestros y practicantes con un solo estudiante para que pueda cumplir con la prueba del SENA y poderla pasar creo que ese tipo de apoyos hay que facilitarlos y el acompañamiento y seguimiento para que puedan entender esa formalización en el que han decidido ingresar frente a los otros elementos que también nos comentaba el profesor Germán sobre todo con la dimensión socio-afectiva los que hemos trabajado también con personas jóvenes y adultas nos damos cuenta que el problema no es la información o el conocimiento necesariamente pues porque aspiramos a que los maestros que están a cargo vayan autoeducándose y vayan adquiriendo los conocimientos necesarios para poder jugar con ellos sino que nos encontramos con personas jóvenes y adultas que han sido muy vulneradas muy maltratadas y su autoestima es como nuestro primer nuestra primera meta la forma que ellos puedan tener una autopercepción que los ayude a superar el yo no puedo o es que soy bruto no sé si ustedes se han encontrado ese pero usted va a tener que tener mucha paciencia conmigo porque es que yo nunca aprendí en la escuela yo no yo no pude a mí me daban coscorrones y es que yo soy dura como una tapia y es que a mí no me entra ni me reversa y muchas otras manifestaciones que quizás ustedes han escuchado de algunas personas adultas las escucho no más de las adultas que de los jóvenes desafortunadamente hemos empezado a tener más ingresos de personas jóvenes que se alejan del colegio porque el colegio ya no reúne las condiciones para ellos se encuentran con un sistema supremamente rígido autoritario que no considera sus intereses que no diáloga con ellos que no ustedes tienen más diagnósticos que no voy a decir acá quería antes de de ver si hay alguna manifestación de ustedes que pueda también dar luces sobre este tema de cómo aprenden los adultos y también a veces me pregunto cómo aprenden los maestros cómo aprendemos nosotros los maestros que también está en juego en esa relación de ese diálogo de saberes cuáles son los retos que hoy en día un maestro que trabaja con personajes adultos se enfrenta y en dónde están digamos como las mayores los quiebres que tenemos esa es una pregunta que me encuentro a diario cuando estamos empezando este tipo de trabajo no sé si antes de volver al programa y de nuestra formación hay alguien que quiera hacer alguna manifestación al respecto nosotros hemos revisado el cronograma de formación que les pasamos si hay algunas personas que todavía no les ha llegado los correos por favor revisen en la hoja de asistencia recuerden que este diplomado está diseñado para un año todas las sesiones las vamos a hacer afortunadamente aquí en esta sala logramos que se nos adjudicara para este evento o sea que ya no vamos a estar transitoriamente esperando cuál va a ser la sala nuestro ritmo de encuentros va a ser cada 15 días o sea que el próximo encuentro nuestro va a ser en octubre 7 próximo viernes octubre 7 contaremos con la presencia de Jorge Mario Posada y la pregunta generadora que estamos motivando con él es un estado del arte sobre cómo entender la educación para personas jóvenes y adultas y seguramente podremos también contar con algunos otros temas dada la calidad de nuestro invitado que de pronto pueden salir algunos temas adicionales pero en principio es para que nos ubique en el estado del arte de la educación para personas jóvenes y adultas el siguiente taller igual y quiero hacer extensiva la invitación en este caso a las personas que pudieran estar interesadas en participar aquí en la mesa sobre el en el 21 de octubre que es el taller de enfoques metodologías y didácticas en la educación para personas jóvenes y adultas en esta ocasión vamos a escuchar la presentación de una experiencia que en este momento ya egresadas las Lady Gómez y Grecia nos van a contar en el trabajo que ellas hicieron pero igual esperamos si hay alguien más interesado en poder trabajar los enfoques y metodologías y didácticas de la educación pues me cuentan en este momento para programarlas para el 21 de octubre y poder tener una conversación y también pues a ustedes les están llegando unos documentos que les sirven de base para poder entrar en diálogo con las personas les sugerimos que los lean y que en esa medida con esos documentos podamos enriquecer el conversatorio más que una como decía Germán más que una cátedra nos interesa mucho conversar con ustedes y poder escuchar también las experiencias que vienen adelantando aunque tenemos presentadores o personas invitadas para cada uno de los temas pues si deseamos adelantar una serie de talleres que la encontrarán ustedes en la programación entonces no siendo más están pendientes por favor del correo si no han llegado las informaciones nos cuenten tenemos una base de 120 personas inscritas pero regularmente estamos recibiendo cerca de 80 no se ve cómo nos fue pero la idea es que eso es como lo que nosotros hemos encontrado no sé ¿quieres decir algo? bueno no siendo más la lista de asistencias si hay personas por favor se acercan aquí a la congres y hacen inscripción muchísimas gracias 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 Gracias.